Vamos por otra partida rankeada de equipo del clanoxticos, en este caso el nuevo peso oasis. Ya se lo saben, aquí en el minimapa viene lo que es, hay un estanque en el centro, un montón de bosque alrededor del estanque y es la poca madera que hay en el mapa además de algunos bosques esparcidos alrededor. En esta ocasión tenemos aquí a Maya en el color azul como punta en el lado sur, las civilizaciones godos, la civilización sólida de infantería. Tenemos a mí, Orfen, como celtas en el color verde como poca en Maya. Tenemos aquí a Sergio como pocket búlgaros en la parte norte y en la parte noreste tenemos a Cuco como punta civilización china, una civilización cuya apertura es un poco diferente que la mayoría de las civilizaciones. En el lado rival tenemos en rojo a Tene como los mongoles enfrentando aquí a Maya, de hecho están muy cerca uno del otro. Su pocket es el jugador amarillo, Storting, como vietnamitas. El otro pocket que corresponde al jugador naranja es Danny T, también como búlgaros, de hecho es un espejo de la civilización de Sergio. Y en naranja tenemos al jugador Kamachang, como incas en la civilización pues fuertes aldeanos que tienen armadura. Además de que también sus águilas muy poderosas y su unidad única en el Kamayoko, infantería muy 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 poderosa. Me parece que en este tipo de mapas es muy importante el asedio, por eso elegí celtas para yo proveer ese asedio a mi equipo. Maya eligió godos, creo que es una civilización bastante fuerte contra los mongoles. Los mongoles lo que te pueden aventurar son Mangudais, que son arqueros a caballo, o caballería. De hecho tienen acceso a campeón, pero prefiero a los godos de todos modos. Entonces es una composición de unidades de los godos bastante buena contra los mongoles. La cuestión es que los mongoles obviamente con bono de civilización gastan un 15% más rápido me parece. Y eso significa que tienen a los aldeanos que obtienen un alimento más rápido. Entonces eso nos permite avanzar a la siguiente edad primero o tener una agresión temprana más rápida. También es importante pues que en este mapa es un poco diferente cómo están distribuidos los recursos. Sueles tener algunas de las ovejas hasta en la esquina y eso puede ser un problema en algunas ocasiones. Vean, estas ovejas están muy lejos del centro urbano. Por aquí Maya me está avisando que está acá el jugador rojo. Me estaba avisando porque le dije que quería que le ayudara a llevarme uno de sus jabalís, a robarlo. De hecho aquí vengo yo, pero creo que si ya viene el aldeano del rojo y no voy a alcanzar a agarrar a su jabalí. Entonces afortunadamente el jugador mongol, debido a esa caza tan rápida que tienen, logra ir por su segundo jabalí antes de lo previsto. Y pues va a terminar cazándolo sin problemas para él. Y pues aquí obviamente perdimos una pequeña ventaja que podríamos haber tenido de haber sido más rápidos. Maya ya está cerrando aquí. Está plantando aquí algunas murallas empalizadas, algunas cazas. Creo que es una distancia bastante prudente, sin embargo la forma de amurallar quedaría más a favor del rojo que ya tiene aquí el bosque. Entonces vamos a cerrar aquí de este bosque a este bosque, de este bosque a este otro bosque y al fondo. Para Maya está un poquito más complicado porque tiene que dar bastante más murallas para cerrarse completamente. Por ahí metí mi scout bajo el centro urbano y perdió más de la mitad de la salud, desafortunadamente. Entonces estoy tratando nada más de explorar. Aquí Maya me está señalando que no le puede ayudar a atacar a la madera. De hecho creo que por ahí voy. Me estoy yendo por el... Obviamente ya sé que el centro urbano está por ahí, entonces estoy tratando de rodear. Pero en fin, Maya me dice que me vaya. Le digo... Y aquí es donde le digo a Maya. El jugador rojo está tomando oro con un aldeano y está construyendo un cuartel. Te va a ir un drosh, te va a ir con milicias. Entonces yo decido, bueno, ya no puedo hacer nada aquí, entonces mejor me voy con mi scout. Voy a explorar dónde están los demás. De hecho por aquí vemos el amarillo, está tomando madera aquí en el bosque principal. Afortunadamente para mí el bosque principal estaba muy cerca de donde está mi centro urbano. No como es el casero amarillo, está bastante lejos de hecho. Para el rojo también está muy cerca. Para Maya también está muy lejos, muy... De hecho creo que sé que está más lejos de todos. O sea, igual de... No, está más lejos Maya que incluso de Maya. Este... Entonces ahí creo que sí, muy mal el mapa para Maya. Pero ven, ya está cerrando. Kuku también ya está cerrando aquí prácticamente todo. Le queda solamente espacio. Por aquí es el cuadro amarillo. Yo ando explorando aquí con mi scout, buscando dónde están los demás. Pero sí, creo que ahí fue esa desventaja para Maya. Maya está empezando a tomar oro. Y vean esto. Esa es mi vida que está siendo demasiado vicioso. Le estoy diciendo que lo van a atacar. Le avisé que lo iban a atacar. Y él está tratando de hacer un fast cast con tres aldeanos en el oro. Para tratar de avanzar a castillos. Y el rojo lo va a castigar por eso. Ya viene aquí el drosh del rojo. No ha terminado de cerrarse Maya. Tiene su scout todavía pues bastante saludable. Pero el drosh va a hacer que niegue. Esta muralla no se va a cerrar ya. No se. No se. No se. No se. Pero viene aquí el drosh del rojo. Le dije. Te van a atacar. Te van a atacar. No se. No se. No se. Todavía no ha hecho mucho. Pero aquí le va a matar un aldeano a Maya. Que va a ser el que. Que era el que iba a terminar de cerrar. Ya por este lado vemos que. Ahí Kuko tuvo que abrir un poco para pasar a sus cats nuevamente. Pero vale. Ya tiene que cerrar de nuevo. Y vemos que el jugador naranja va a quedar encerrado ahí. Pero también aquí Kuko tiene un aldeano vulnerable. Creo que el scout naranja lo va a ubicar. Y lo va a matar. Entonces Maya perde un aldeano. Kuko va a perder un aldeano. Estamos un poquito detrás ya. Aquí el scout todavía nos dice que vamos un poquito adelante. Pero es que por ejemplo yo me he enfocado casi al 100% en economía. Y el enemigo ya tiene. Vean aquí el rojo ya tiene hombres de armas. Estos tres aldeanos no tienen nada que hacer ahí. Va a perder al menos uno de esos aldeanos. Tiene una milicia ahí Maya. Pero pues muy tarde ya. Son milicias contra hombres de armas. Se tardó mucho en reaccionar ahí a pesar de que la avisamos. El amarillo ya está aquí ayudándole al rojo. Va a empezar a ser agresivo también en su acercamiento hacia nosotros. El amarillo está haciendo, a pesar de que el spoket está haciendo defensivo en cómo construir. Va a construir aquí para cerrar en su madera. Kuko está cerrado. Y el naranja le va a tratar de cerrar obviamente detrás. Pero va a tener a salvo su propia economía más tarde. Y ya vienen los arqueros mongoles. Normalmente con mongoles ves a scouts. Ver arqueros no es lo usual. Es posible hacerlo, sí. Sin problemas. Tienen las mejoras necesarias para los arqueros al principio. Pero no es lo usual. Normalmente ves a scouts con los mongoles porque juntan comida más rápido aquí. Maya pudo haber encontrado combate con él. Tiene más milicias. Tiene más puntos de salud. Y obviamente también tiene más ataque allí. Se nos dormió Maya y está sufriendo acá por estos arqueros. Estos arqueros obviamente no sacaron mucho de onda. Y logra hacer retrocedimientos. Maya no logra cerrar aquí. No logra cerrar acá. El rojo lo tiene aquí en jaque. No ha determinado esa casa tampoco. Está muy vulnerable. Y el amarillo ya está aquí también para ayudarlo. Está construyendo una segunda galería. Y viene con más arqueros todavía. Entonces ya aquí con esta cantidad de arqueros. Ya sería imprudente de parte de Maya. Tratar de entablar combate. Pero aquí yo sigo también siendo muy ambicioso. En lugar de ayudar a Maya estoy tratando de avanzar la siguiente edad. De hecho vean aquí ya tengo casi los recursos suficientes. De hecho el problema es que no tengo un mercado. No puedo convertir ese oro en alimento. Y aquí tengo los recursos suficientes. Aquí debería avanzar muy pronto ya a la siguiente edad. El naranja ya está avanzando. Cucu ya está avanzando. Por aquí me estoy demorando bastante. Es porque todavía tengo todo un aldeano ahí produciéndose. Pero si vean aquí la agresión del rojo. Pues le está pasando factura a Maya. De hecho si lo habían escuchado en comunicaciones. Uff. Estaba... Espantadísimo. Digamos por si. El amarillo viene con sus scouts ya también. A ayudar a la agresión del rojo. Aquí Maya va a perder. Va a perder todos sus aldeanos. Quiero pensar. Ah no. No los pierde. Porque el rojo... No. El rojo pudo haberle matado todo. Pero no... Tampoco... Tienen la mejor micro. Maya viene con un contraataje. Con sus propios hombres de armas. Pero pues el rojo tiene aquí sus propios arqueros para atenderse. Y además de que tiene los scouts del amarillo también. Entonces aquí Maya está lejos de sus vallas. Por este lado el verde... Ah, fío. Perdí mi... Perdí mi scouts con tres aldeanos. Simplemente porque no estaba revisando lo que estaba pasando. Pero ahí viene ya el amarillo. El rojo sigue siendo agresivo. Va a atacar para que no esté el oro. Maya se ve obligado a una torre defensiva. Le va a querer obligar también la... La madera. Entonces Maya se ve obligado también a... Redistribuir sus aldeanos. Esconderlos acá en la orilla. Donde hay madera. Afortunadamente para él aquí había algo. Pero bueno. Yo aquí voy a empezar a plantar mis establos. Ya estoy avanzando también a la edad de los castillos. Tengo un propio establo acá. Creo que por ahí también había alguna mejora de... Terrería para caballería. Voy con los establos como celtas. Porque tenemos que... Liderar con estos. Los jingueros y... Infantería de feudal. Y jinetes es la mejor forma de hacerlo. En pocas cantidades. La idea no es hacer un... Spam de jinetes. Sino simplemente limpiar esto. El problema es que el azul... Digo, el rojo ya tiene también bastantillos... Arrequeros acá. Ya está avanzando. Ah, no todavía no está avanzando. Pero bueno. Como ven, simplemente dejó a Maya atrás. O sea... Amaya lo dejó bastante atrás. Esa agresión del rojo. Le ha negado recursos aquí. Le negó recursos acá. Por un momento le espantó aquí en el oro. Ya estoy yo en castillos. Y aquí el amarillo se le está metiendo. Ya le abrió. Y va nuevamente regresando aquí. Nuevamente un quick wall de Maya. Va a tratar de cerrar nuevamente aquí. Una puerta aquí hubiera sido muy buena. Ah, mira. Maya con los quick walls. Pero no reacciona. No mete a los aldeanos ahí abajo del centro urbano. Y estos scouts van a hacer bastante daño. Viene Maya con sus hombres de armas. Pero están débiles. Y ya yo estoy sacando mis propios jinetes. Voy a tratar de lidiar aquí con los arqueros. Pero mal. Mi punto de reunión está más adelante. Y aquí ya está sufriendo Maya. Pues con mi jinete estoy tratando de lidiar con ellos. Pero el rojo está me criando por ahí. Voy a tratar de salvar a mi jinete. Vengo con un segundo jinete. Y sí. Voy a tratar de hacerlos para atrás. Para salvarlos. Y poder lidiar con la amenaza del rojo más adelante. El rojo ya por fin está avanzando a la edad de los castillos. Maya sigue atoradísimo en feudal. Yo aquí con algunos aldeanos inactivos. Tratando de me criar acá abajo también. Mis jinetes. Ah, sí. Maya me dice. Ayúdame con esos jinetes. Porque los scouts me están haciendo acá. Nos destruyendo. Creo que sí. De hecho perdió un par de aldeanos. Perdió su propio scout. Y vengo ya yo con mis jinetes a ayudar a Maya. Simplemente a mantener a raya a sus scouts del amarillo. Los scouts del amarillo de hecho ya están algo débiles. Este jinete está muy débil también. Pero tiene armadura. ¿Lo voy a perder? Me parece. Ah, no, 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 pero... El chiste es que los jinetes ahí van a ganar. Aquí ya tengo cuatro jinetes. Seis jinetes. Es suficiente para defender a Maya. Mantener a raya al rojo y al amarillo durante un momento. Pero aquí viene el amarillo con una cantidad de números que ya es peligroso. Veinte arqueros. Y mis cuatro jinetes. Estos no los vi hasta año más tarde. Ahí se demoraron. Le digo a Maya aquí. Llévate a esos aldeanos de ahí porque te va a atacar ahí. Y el rojo se regresa. Ya no... Ve que están aquí mis jinetes y eso lo disuade. Por acá el amarillo sigue paseándome a mis jinetes. Obviamente aquí le logro matar a alguno de esos jinetes. Y le digo a Maya, tienes que terminar de cerrar por aquí. O creo que fue él que me dijo que cerrara ahí. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero yo aquí con mis aldeanos. Tato de no mantenerlos inactivos. Y... Por ahí todavía están sacando algunos jinetes. Por aquí vemos que... Sergio y Cuco pues están tratando de hacer alguna agresión. Sergio con sus hombres de armas búlgaros. Obviamente la mejoría de la línea de milicia para él es gratis. Entonces... Vale la pena esto si... Si investigó... Supplies. Que es la tecnología que hace los más baratos. Y que el naranja obviamente... Pues... Castillo defensivo. No... No necesariamente porque lo haya imaginado. Pero porque es lo adecuado tener un castillo defensivo ahí. En la colina. Aquí trato de... De atacar a sus arqueros. No me doy cuenta que ya están castillos. Los mejor aguayesteros. Y... Simplemente tengo que retirarme. Ya, esta batalla ya no es... Ideal para mí. Entonces tengo aquí 7 jinetes. Por acá siguen mis jinetes siguiendo a los escaltos del amarillo. Que los sigue mi creando ahí para escaparse. El amarillo tiene aquí ya este... Algunos servicios de producción para ayudar al rojo. Pero se nos está durmiendo. Solo he hecho sus jinetes y no he hecho nada más. Maya ya por fin está en castillos. Y va a plantar un castillo defensivo aquí. Muy vulnerable honestamente. Y aquí estoy tratando de entablar combate con sus ballesteros. Obviamente no es la mejor decisión. Me voy a bajar los jinetes de dos tiros. Pero pues le estoy dando... Le estoy dando tiempo a Maya para que construya su castillo. Y aquí voy a tratar de me crear un poquito mis jinetes para... Para mantenerlos a salvo. Y pues eso... Le compró a Maya el suficiente tiempo para levantar su propio castillo. Y voy a seguir sacando jinetes simplemente para que... Realizarlos con una especie de... Carne de cañón. El amarillo viene con sus propios lanceros. Por este lado... Un castillo defensivo también para... El jugador búlgaro, el morado. Danity. Al lado del castillo naranja. No hemos visto mayor acción de este lado. Ya tiene... Ya está en la edad de castillos... Sergen. Entonces ya también tiene espada larga. Kuku por ahí muy enfocado en la economía. Todavía no vemos nada de parte de él. No veo ningún edificio de producción más que estos... Estas galerías de tiro con arco. No lo he visto que haya... Producido todavía. Entrenado ninguna... Ninguna tropa. Y de este lado pues Maya y yo ya le estamos sufriendo. Y porque ya se le viene el amarillo con elefantes. Además de un montón de ballistas de rojo. Entonces ya es peligroso. Pero para este momento me estoy preguntando. Bueno... El rojo es... Es mongol. ¿Por qué no viene con un y le dicen los mongoles? O sea... Caballaría ligera y Mangudais. Eso significa que no tiene un castillo todavía. ¿Verdad? Y sin efecto. Vean. No tiene un castillo. Pero el jugador vietnamita pues obviamente... Los... Nos está... Ahí... Hostigando también con elefantes. Y eso puede ser peligroso para los jimites. Y para los oscarles. Entonces... Aquí Maya... Necesita sacar los carles para todos los arqueros. Y necesita mezclarlo con alabarderos para los jimites. Para los elefantes que se van a venir. Esa fue una... Esa fue una batalla muy buena para nosotros. Maya perdió buscarle. Y el rojo... Bueno, yo perdió un par de jimites. Pero el rojo perdió que son arqueros ahí. Ya aquí estamos juntando números. Y las unidades aquí nos benefician. Sobre todo las unidades de Maya. Sin embargo... No las está usando adecuadamente. Está perdiéndolos aquí. Pero ya aquí con los elefantes del amarillo. Es muy complicado. Aquí el amarillo también está atacando esa casa con una milicia. Pero... No tiene mayor importancia de este lado. Todavía no vemos nada. Sergio sigue juntando aquí infantería. Tiene ahí 33 espadachines. Muy enfocado en la economía. Maya está tratando de expandirse la economía. Por si se le viene ya encima de este lado. Porque... Sí estuvo muy... Muy peligrosa esa etapa en la que... Estuvo acosando a su rojo con arqueros. Y viene aquí con un castillo en la colina. Para defender este acceso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No estoy seguro de lo que me está diciendo Maya. ¿Qué haga ahí? Pero bueno, ya aquí tengo una docena de... De jinetes. Maya tiene... ¿Qué? ¿Media docena de carles? Sí. Entonces esto... Vamos a tratar de atacarlo. Todavía no hemos visto ese castillo, me parece. Sí. Todavía no lo hemos visto, pero sabemos que está aquí. Eh... Viene con sus carles. Yo tengo que ir de atrás de sus carles. Vemos el castillo. Digo, tenemos que negar ese castillo. No pasa. No importa qué. Tienen... Tengo que negar ese castillo. Entonces necesitas borrarme esas murallas para dejarme pasar. Y ahí voy por el castillo. El castillo lo están construyendo cuatro aldeanos. Aquí trata de emurallarlos. Muy listo de su parte. De hecho me... Me niega ahí. Voy a aportar algunos intentos a los arqueros. Tienen que ir con sus carles, tratando de matar a sus mayesteros. Logro anegarle temporalmente el castillo. Me matan todas los aldeanos que tiene ahí. Este... Pero aquí, pues... Los destruyen todos los carles de Maya. Y tengo que retirarme. Entonces... Solo logro... Retrasar lo inevitable. Sin embargo, sigo pensando que esto fue... Que esto valió la pena para nosotros. Perdí ahí... Tres jinetes. Maya perdió seis sus carles. Pero... El rojo perdió también ahí como... Cinco o seis arqueros. Y logramos... Retrasar el castillo un poco. Luego nuevamente con mis jinetes. Ya están aquí algo esparcidos sus arqueros. Entonces aquí pueden hacer bastante daño a mis jinetes. Y... Mientras sus arqueros estén así esparcidos. Los... Elefantes del... Del amarillo detrás. Levanta el castillo rojo. Entonces aquí digo... Bueno, ya me tengo que retirar. Y voy a empezar a sacar... Este... Asedio Celta. Obviamente... Eh... Lo que quieres hacer al principio para lidiar con arqueros es... Una... Esparangonela. Entonces... Quizá esa era la idea... Adecuada. Pero también puedes hacer escorpiones en... Pues en cantidades grandes para lidiar con... Con un spam de prácticamente cualquier unidad. Por este lado vemos castillos de... Cuco defensivo. Un castillo aquí también de Sergio en la colina. De hecho muy bien colocados estos castillos en la colina. Me gustan muchísimo donde están. Estos dos castillos también están muy bien... Muy bien ubicados. El Crepas también en la colina. Eh... Están quizá... En esta... En esta línea hubieran estado un poquito mejor. Pero pues... Un poquito complicado como... Como están colocados ahí los edificios. El rojo ya tiene arbalestas. Ya está en imperial. Tiene aquí piqueros. El... Amarillo sí que tiene solo elefantes. No... No ha ayudado más el amarillo honestamente. Tiene aquí bastantes edificios pero no ha ayudado más. Por aquí vemos a Maya que ya tiene varios oscarles ahí. Creo que por ahí le voy a hacer un sneak más tarde. O si no es que ya se lo hice. Le voy a mandar recursos que me... Que me sobran. Simplemente para que ya le investigue su... Su corona... De plata que le permite sacar oscarles de los cuarteles. Y una vez que tenga eso vamos a poder empujar de regreso. Sin embargo como dijimos el rojo ya está en imperial. Tiene lanzapiedras. Va a empezar a asaltar aquí el castillo de Maya. Eh... Y las arbalestas pues ya son... Hacen bastante más daño a los jinetes. Amor mindu. Por este lado Sergio ya tiene... Pacho... De mandoble. Aquí veo que tiene su lanzapiedras. Necesito negar ese lanzapiedras. Nosotros le aventamos con todas las unidades que tenemos. Yo estoy sacando ya mis escorpiones. Logramos destruir el lanzapiedras y detener el asil afortunadamente. Eh... Pero todos nos vemos obligados a... Para... Para... Seguir atacando aquí. Voy a ayudar a la Maya con sus escorpiones. Eh... Si están haciendo algo de trabajo ahí contra los elefantes. Afortunadamente. No tienen tanta armadura los elefantes. Este... Y ya con los pocos zúmeros que tienen aquí el rojo y el... Y el amarillo pues... Me veo en... En posición de poder atacarlos. Sin embargo aquí... Eh... El amarillo logra... Mandar uno de sus elefantes detrás de mis escorpiones. Voy a perder aquí quizá un par de escorpiones. Eh... Contra a ese elefante. Por aquí el naranja ya tiene sus... Lanzapiedras. Entonces quizá piensen en... En atacar. Sergio también tiene sus propios lanzapiedras. Y está apoyado por... Una cantidad bastante grande... De... De chukunus. Son de élite. No, son todavía normales. Pero ya tienen mejoras de imperial. Y pues obviamente los... Espadachines de mandoble de... De Sergio. Por este lado el amarillo sigue sacando... Elefantes. Va a poner un castillo aquí... Ofensivo. El rojo sigue sacando ballestas. No ha pensado en hacer el cambio a caballería. Pero yo sigo sacando mis propios escorpiones. Sigo sacando algunos genetillos por ahí. El maya sigue sacando sus carles. Ya tendría que hacer también un cambio... A la siguiente unidad. Pero bueno. Aquí el morado trata arrancarlos. Sin hacer piedras de Sergio y Konix. Eh... Obviamente recordamos que es como una unidad de dos piedras. Pero los chucunos de... De Kuko pues hacen el trabajo. Sin embargo aquí vienen Kamayuks. Y... Escaramosadores. El jugador morado. Danny T. Kamayuks. El jugador inca. Kamachanka. Ya tienen el castillo aquí de... Kamachanka. Es bastante abajo. Creo que sí lo van a destruir ahí. Logra destruir el castillo. Pero también se supone... Porque las piedras ya están bastante vulnerables. Y aquí tienen... Una composición de unidades un poco complicada de lidiar. En la... Afortunadamente tienen pues más números. Logran... Ahí destruir a los... La mayoría de los Kamayuks. Los de Zera de China se mandó. Están ahí empujando con bastante... Un teatro. Un teatro. Sin embargo... Sergio pierde dos lanzapiedras. No, pero de los tres. El jugador va a seguir avanzando. Va a poner un castillo aquí... Más ofensivo. Eh... Me preocupa ese castillo. Sí. El lanzapiedras logra destruir el castillo. Poco pierde ahí... 650 de piedra. El amarillo logra levantar el castillo ofensivo aquí. Negándole el oro. Legándole la piedra a Maya. Y poniendo también en hack esa otra piedra. Y ya está empujando el rojo otra vez con sus lanzapiedras. Ya tengo yo una cantidad pues un poquito más grande de escorpiones. Y algunos... Jinetes ahí para funcionar como carne-carnero. Además de que Maya ya por fin sacó sus... Eh... Benditos... Tijueros. Entonces ya pueden funcionar ahí como... Eh... El frente de la línea. Y pues ayudarme a mis escorpiones. Creo que todavía no estoy en Imperial. Apenas estoy avanzando sin efecto. Por eso todavía tengo un escorpión normal y un escorpión pesado. Eh... Aquí lo que necesita es que Maya se ponga al frente. Pero no se pone las pilas y... Bueno. Va a perder el castillo ahí Maya de eso. Nuevamente. Aquí es donde le... Ah sí. Le mandé también piedra para que reparara ese castillo. Pero no lo reparó a tiempo. Entonces en lugar de eso va a construir un segundo castillo. Eh... Pero yo vengo aquí ya con mis escorpiones. El tratar de lidiar con todas esas arbalestas. Vienen que se está medio lagiendo el cuero. Simplemente por la cantidad de unidades que hay. Y todo lo que está pasando en mi mapa. Los piqueros vean como se comieron los elefantes. Pero también los escorpiones se están comiendo aquí las arbalestas. Las arbalestas. Y aquí a Kuko haciendo bastante trabajo. Deberían destruir los dos castillos. Del jugador... Del jugador naranja y del jugador morado. Aquí tiene el creo que es el morado. Pues también... De esta cantidad de unidades ya no hay mucho que hacer. Eh... Parece imparable este Kuko. Además de que tiene bastantes unidades de serie también aquí para seguir empezando. Eh... Por aquí vengo que estaban construyendo un castillo defensivo para el jugador naranja. Y aquí Maya ya tiene una cantidad pues más decente de piqueros. También tiene buscarles. Tiene su propio lanzapiedras. Eh... Yo desafortunadamente perdí ahí la mayoría de mis escorpiones en esa batalla con los elefantes. Pero pues estoy haciendo trabajo de dos maneras. Aquí Sergio... Uh... Se le va a meter... Al morado con prácticamente 60 espadachines. Kuko tiene ahí un montón de chupones. Necesitan destruir ese... Ese creposis y ese castillo. Pero estos dos lanzapiedras de Sergio no están haciendo nada. Todavía. Y aquí es donde ya nos vamos a meter. Como vi que Maya se había tardado en hacer sus propios... Eh... Alabarderos. Empecé a sacar yo también mis propios piqueros. O sea... ¿Recuerdan? El piquero Zeta pues... Muy sólido. Eh... Tiene un 15% más de velocidad de movimiento. Además yo también tengo mis escorpiones pesados. Entonces ya voy a empezar a hacer trabajo bien y bonito. Maya con un... Asedio doble de lanzapiedras. Tratando de destruir ese castillo. Ya llegamos un buen rato en este lado. Pero ya también ya estoy sacando mis... Talleres de asedio adicionales para sacar escorpiones. De una manera más eficiente. Pues más rápida. Aquí logran destruir el segundo castillo. El tercer castillo de esculpa en esta guerra del jugador naranja. Y aquí están asaltando todo. Eh... Falta que se metan bien a la economía. El morado... Un segundo castillo defensivo aquí. Debajo de la colina. Es absolutamente para estos dos jugadores. En cuanto suban estos lanzapiedras aquí. Van a bajar estos castillos muy rápido. Y tienen muchos lanzapiedras. Tienen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanzapiedras. Entonces pueden destruir edificios muy rápido. Lo que les está faltando quizá ya es caballería. Y Sergio aquí creo que tiene estas unidades en posición de no atacar. Porque no se están moviendo. Nada más están ahí recibiendo el fuego de los guerrilleros. Y no están haciendo nada. Y eso le está costando caro a Kukun. Porque los guerrilleros pues obviamente hacen daño a los chukunus. Que son arqueros. Vean aquí el amarillo. Tiene elefante de batalla de élite. Y el mongol tiene campeones. Como dijimos al principio. El mongol tiene acceso a campeón. Pero no es el mejor. Este... Y yo tengo obviamente escorpión pesado. Entonces... Los campeones no pueden llegar a... A nuestra... Línea de atrás. Hacer daño. Con esos escorpión pesados. Está tratando de hacer un cambio aquí de unidades. El... El jugador rojo. Tratando de cambiar la infantería. Para lidiar con... Con el godo. Pero... No le sirve a la infantería con todos esos escorpión. Lo que sirve. Si son estos elefantes. Estos pueden ser peligrosos. Pero... Contra... Contra... Contra labarderos godos que son... Fuertes. Contra... Contra labarderos teotones que son... Digo... Alabarderos celtas que son rápidos. No hay mucho que hacer. Por aquí se le va a meter... Eh... Por el lado izquierdo a Maya. Le... Creo que sí le... Si le avisé que... Tuviera cuidado porque se le iban a meter todos los demás. Se logra construir algunas casas. Pero... Contra los elefantes. Como vimos hace unas partidas. Eh... Pues poco hacen las casas. Logramos por fin destruir el castillo del amarillo aquí. Vamos a hacer un avance. Y ya estoy sacando ahora sí escorpiones de... De... De mis tres... Eh... Talles de asedio. Aquí con los... Alabarderos. Voy a... Lidiar con esos elefantes. Y... Que nada más se van a estar paseando como hace rato los scouts. Ya estamos haciendo algo de comercio por ahí también. Muy poco al momento. Pero ya estamos incluyendo más mercados. Eh... Creo que eso es lo que les faltó a los otros jugadores. Es comerciar. Porque sí. Vean, sí tienen mercados. Pero nunca... Nunca establecieron comercio adecuadamente. Aquí un castillo ofensivo para Cuco. Eh... Como ven... El... El empuje... Simplemente se detuvo prácticamente... Casi al cien por ciento. Porque... Ahí hubo un problemilla con las unidades de... Sergio que no estaban atacando. Simplemente se quedaron parados. Aquí ya estoy sacando... Pues... Una cantidad importante de escorpiones para lidiar con lo que tengan. Aquí Maya... Voy a perder aquí quizá algunos alabarderos debajo del centro... Debajo del castillo. Esculpen. Pero bueno, sí. Estos alabarderos creo que nos estaban peleando contra los elefantes. Ya logramos matarlos por ahí. Maya también tiene algunos campeones. Y aquí es donde se va a salir de control del empuje. Ya con esta cantidad de escorpiones y los lanzapiedras. Y nuestros propios alabarderos para funcionar como carne de cañón. Ya no hay mucho que hacer en esos escorpiones. Esos campeones simplemente la vida se derrite. Ni siquiera logran llegar a donde están los escorpiones. Y llegan nuevamente refuerzos renovados. En forma delabarderos antes. Entonces el empuje aquí ya se va a estar acelerando un poco. Viene Maya con tres lanzapiedras. Y vamos a empezar a jugar frente. El rojo saca sus propios dos lanzapiedras para tratar de bajarme a mi algunas de mis tropas. Y bajarle a Maya a sus propios lanzapiedras. Pero ven acá también Sergio con su propio crepo. Está aquí en la colina tratando de ayudar al empuje. Desafortunadamente para nuestros aliados lo están tratando de luchar aquí en un cuello de botella. Entonces eso le está haciendo de utilidad al jugador naranja y al jugador morado. Que tienen aquí su propio castillo defensivo. Camayux y Honderos. Entonces tiene una combinación bastante letal. Aquí logramos por fin derrumbar ese castillo defensivo del jugador rojo. Y se va a empezar a salir de control. Ya tenemos aquí los campeones de Maya. Tenemos alabarderos en Maya. Tenemos alabarderos míos. Tenemos los propiones. Aquí hizo por fin un cambio de unidad del rojo a Usares. Los Usares pueden ser buenos contra los propiones. Pero ya en estas cantidades es un poco complicado. Se tardó mucho en hacer este cambio. Y aquí vamos a empezar a empujar. Y estoy sacando yo también mi propio infantería. En este lado vemos que por fin se pudo romper el status quo. Gracias a un empuje bastante potente de caballería ligera de Cuco. Y ahí de la balderos de Sergio. Además de los Chukunus. Y obviamente están peleando debajo de los Crepos de un castillo. Los lanzapenas están haciendo algo de trabajo. Tienen que destruir este castillo. Se pueden seguir avanzando rápidamente. El morado está sacando quinetes. Y el color naranja está sacando Camayook de élite. Camayook de élite. Que tienen muchísima armadura. Ataca bastante decente. Y tienen uno de alcance. Entonces hacen bastante daño. Y aquí los Scorpiones haciendo trabajo contra los Usares. Los Campeones también. Y tengo aquí entretenidos estos alabarderos desafortunadamente. Porque el amarillo está sacando escaramuzadores de las galerías. Aquí el avance nuevamente se va a retrasar. Logramos capturar esta zona. Pero nuevamente nos vamos a atrasar contra estos dos castillos. Elefantes y Usares del jugador amarillo y rojo respectivamente. Pero vean siguen llegando Scorpiones. Siguen llegando alabarderos. Siguen llegando campeones. ¿Qué hice? Aquí quizá lo que debimos haber hecho es meter tus carnes a la economía del rojo. Y para hacerle más daño. Aquí nos vamos a demorar bastante en el rojo. Vamos a lograr bajarle a ese castillo. Este castillo del amarillo no lo logró destruir. Afortunadamente para nosotros. Esto es afortunadamente para él. Yo aquí perdí algunos Scorpiones. De hecho, tenía quizá el triple de Scorpiones en su momento. Pero contra la combinación de Elefantes y Usares. Y pues es peligroso también. Vienen sus Usares. Y ya aquí sí van a hacer bastante daño. El alabarderos están ahí distraídos con un par de campeones. De este lado. Kulku y Sergio siguen aquí otra vez en el status quo en esta colina. El jugador naranja nuevamente está construyendo un castillo aquí. Está haciendo bastante trabajo. La verdad destruyó el castillo que tenía de este lado. Entonces ahí muy bien por él. Pero aquí viene un segundo castillo. Pero lo logra levantar e inmediatamente se lo bajan. Ya estaba bastante dañado. Queda este castillo. Y este castillo creo que es lo único que está defendiendo a los jugadores naranja y morado. Pues aquí un muy potente empuje de Sergio y de Kulku. También han tenido algunos problemas en seguir avanzando en esta colina. Con tanto castillo. Pero... Elevuelve acá. Y eventualmente vamos a... Logra W. Aquí este cuello de botella funciona bien para mis escorpiones. Pero no funciona bien para los campeones de... Ni para mis... Los campeones de Maya. Ni para los alabarderos de su ser. Y nuevamente viene aquí Sergio con refuerzos. Eh... Como les dije. Desafortunadamente. Para Kulku y para Sergio. El... El escaramuzador imperial de los vietnamitas. Es precisamente la contra unidad. El chucco ¿no? Y de la alabardero. Entonces. Ellos solo tienen que sacar una de las unidades. Tienen. Afortunadamente. También como uno de los... De los vietnamitas. Pueden sacar escaramuzador imperial todos ellos. Solo tienen que sacar una de esas unidades. Para lidiar con todos. Ahí están caballería de este lado. Nuestros aliados. En este caso. Ya vamos a por fin. A destruir este castillo. Que hace un momento estaba medio construir. Lo logramos tumbar. Ya venimos aquí con más escorpiones. Más alabarderos. Y ya estamos dentro de la economía del jugador rojo de aquí. Yo con un par de alabarderos. Los estoy asaltando. Pero es tanto lo que tiene que hacer este jugador. Que no... No tiene tiempo para responder a todo. Va a construir otro castillo defensivo. Un poco más aquí. Pero vean. Ya estamos prácticamente en límite de población. Yo ya estoy en límite de población. Vaya está en su límite de población. Pero acá vamos a ver. A Sergio todavía le falta bastantillo. Para su límite de población. Igual a Cuco. Pero ellos también están gastando su población. Adiestro y sin estar a este lado. Aquí el jugador naranja está contraseando. Los crepos de Sergio. Creo que va... Si va a caer ese crepos. Seguramente va a caer este otro. Si nos logran empujar de este lado. Y no veo las cosas. Si les está haciendo falta algo ahí de caballería. Para empujar adecuado. Sin embargo. Pues nuestros enemigos están en ambos frentes. A la defensiva. Aquí esos campeones logran destruir. Los lanzapiedras. Alentando un poco más el empuje. Pero ya teniendo el acero y teniendo la infantería de este lado. Es inevitable. Aquí este castillo también. Está haciendo trabajo profundamente para nuestros aliados. Está ahí. Ayudándoles la caballería liquera. Como les dije hace rato. Es lo que yo creo que deberían estar haciendo. Caballería liquera. O incluso caballero chino. Es muy buena unidad. El Koenig búlgaro. También podría ser una buena opción. Este crepos va a caer. Y este castillo está en peligro también. Aquí vemos también los underos. Buena unidad contra los campeones. Los campeones igual sí podrían funcionar contra el escaramuzador imperial. Aunque tampoco sería la unidad más suficiente. Vemos aquí como Kuko va a perder todos sus chukun. A mano de esos escaramuzadores imperiales. Y viene el empuje de regreso. De parte del jugador naranja. Pero viene ya la caballería de Kuko. Y aquí decide retirarse. Aquí están las piedras por ahí. Pero ya estamos en toda la economía del jugador rojo de este lado. Le logramos destruir un centro urbano. Le estamos aquí atacando los castillos. Estamos aquí negándole la madera. Estamos negándole las granjas. Este jugador amarillo. Trata de seguir sacando difícil producción para defenderse. Pero creo que el jugador amarillo es el que menos ha atribuido en esta batalla. Vengo nuevamente con los escorpiones para lidiar con todos estos escaramuzadores imperiales del jugador amarillo. Y aquí viene el rojo con sus propios usares para lidiar con los escorpiones. Aquí voy a perder bastantes escorpiones. Pero él va a perder bastantes usares. Sin embargo, en este punto ya no me preocupa los recursos. Los recursos no son un problema. Estoy en mi límite de población bastante. Sigo sacando escorpiones, sigo sacando al abardero, sigo sacando a las piedras. El asedio de este lado ya no se va a detener. Y el jugador rojo y el jugador ameyu ya no tienen unidades de potencia que puedan detenernos de este lado. Y de este lado por fin, ahora sí. Cuco, como les dije, con caballera ligera logra conferir el status quo. También con los esparachines de mandoble de Sergio hacen el cambio adecuado mundial. Y ya están lidiando con todos sus escaramuzadores de élite. Todavía tienen ahí algunos chuconus cuco. Pero uff, se los va a comer. Uy, no. Logra destruir ahí el nonagro. Muy bien jugado el cuartel. Le voy a plantar un castillo aquí en la cara al verde. Porque digo, ya, ya no podemos seguir con eso. O sea, al rojo. Vaya voy a empezar a poner un montón de cuarteles de acá para sacar obviamente a sus campeones, sus alabarderos, sus carles. Y voy a empezar a mover aldeanos yo también al frente para seguir construyendo talleres de asedio, cuarteles, etc. Para seguir nuestro empuje, pues, ya desde aquí del frente. Pero ven, aquí ya se le metió Sergio entre las faldas al jugador naranja. También aquí ya está muy vulnerable. Y luego nos destruye ese último castillo defensivo que tenía. Uy, todavía tienen otro acá. Pero ya aquí, con eso quedó toda esta economía vulnerable. Quedó el comercio vulnerable que apenas hace un rato empezaron a comerciar. Tiene aquí el amarillo con sus caballeros. Ya muy tarde, honestamente. Tiene un montón de escaramuzadores imperiales. Tiene aquí el castillo, pero el castillo va a caer ahí. Tiene mejores arquitecturas de castillos. Entonces... Está demorando bastante. Va a caer. Pero va a caer. Aquí están tratando de demorar mi castillo. Ajá. De hecho, sí lo logran negar. Van a destruir. La mayoría de este lanzapiedras, si no es que todos. El amarillo aquí, con sus caballeros, también está haciendo bastante daño. De realidad, este lado rompieron todas las ofensas del naranja y del morado. De este lado, pues, la economía del rojo está prácticamente de chatrizas. Vengo aquí yo con mis aldeanos al frente. Viene Maya también con sus aldeanos al frente. A seguir reproduciendo nuestros edificios. Voy a terminar ese castillo. Tengo otro castillo aquí. El amarillo sigue sacando caballeros. Sigue sacando escaramuzador imperial. El rojo apenas está sacando a Mangudai. Ya muy tarde. Ya Maya tiene sus carles de élite en full mejora. Ya tengo un castillo aquí yo para afianzar esta posición también. Y, pues, ayudarnos en esta batalla. De este lado, Jujo y Sergio están haciendo trizas también los pocos ejércitos que les quedan al color morado y naranja. Me parece que no han atacado a la economía todavía. Eso es lo que les falta. Muy buenas batallas que se libraron de este lado. De hecho, creo que este lado, quizá, fue más difícil de abrirlo por la cantidad de castillos que había. Y por la composición de unidades que tenían. Contra la unidad que tenían, obviamente, el naranja y el morado. Estuvo muy bien ahí. El amarillo sigue sacando caballeros. Sigue mandándolos al frente. Y aquí los Mangudai del rojo logran lidiar con la mayor parte. La mayor parte de la infantería de Maya. Pero vean, o sea. La mayor parte de la infantería de Maya que estaba aquí. Aquí viene un montón de infantería más de los Godos. Y viene también una ola de escorpiones. Es un servidor ahí. 30 escorpiones prácticamente. Los escorpiones no logran pasar. Los caballeros no logran pasar. Vengo yo con mis escorpiones para lidiar con esta obscenidad de guerrilleros imperiales. Pero aquí estamos haciendo los pedazos. Aquí Sergio con los Crepus. La falta de respeto de los Crepus está en la cara. Aun cuando están peleando todavía este lado. Siguen sin tocar la economía del naranja. Afortunadamente por el naranja. No digamos ya del morado. Pero aquí le han destruido ya bastantes edificios de producción a ambos jugadores. Están reemplazando la unidad. Ah, creo que sí. Aquí sí ya negaron toda la madera que tenía allí el jugador naranja. Bien, de este lado ya tenemos edificios aquí al frente. Entonces ya nuestros refuerzos van a seguir llegando y más pronto cada vez. Caballeros del jugador amarillo. Y vean, los escorpiones se comieron esos caballeros. Obviamente con ayuda de algunos cuantos alabraderos. Pero ahí ya no hubo más que hacer. Pero el rojo no se rinde. O sea, sigue sacando economía donde ya ni siquiera hay espacio. Y aquí yo digo, bueno, estos no están haciendo nada. Vamos a algunas gnajas y vamos a borrar los que quedan. Sergi con un tercer crepo. Sin respeto de aquí, el que tenía aquí ya se los borraron esos dos dietes. Tengo que tener más cuidado con lo que está haciendo ahí, quizás. Pero ya, no hay vuelta de hoja de este lado tampoco. Caballería ligera De los chinos Full mejoras obviamente Chucuno chino Asedio chino Infantería búlgara Asedio búlgaro Y aquí logran deshacerle la economía Borran el centro urbano de naranja No era el centro urbano No era el único centro urbano Pero creo que sí era el centro urbano principal De este lado ya otra vez borramos El castillo del rojo Vamos ahora por ese centro urbano Estamos aquí deshaciéndole la economía Por como décima vez Aquí le avisé a mayas Si te van a meter estos mangudai Y me respondió Que se metan ahorita lo que me sobran son aldeanos Y viendo estos recursos pues sí Obviamente a él Quizá a mí me sobran más que él Aquí ya no hay vuelta hoja el amarillo Nuevamente se está juntando caballeros Para otra vez darle la vuelta Maya aquí viene ya Con sus propios aretes cubiertos Para destruir este castillo Yo con mis lanzapiedras Estoy tratando de destruir aquí Bueno, según yo iba a destruir el centro urbano Así Y con mis propiones Pues estoy protegiendo ahí La Plante de la línea Mis alabarderos aquí están haciendo trabajo Aquí Maya va a perder esa pelea Simplemente por los números Pero aquí ya el rojo Ya no tiene asuntos que hacer En esta parte de su propio Por este lado Coco y Sergio lograron destruir El último castillo Que le quedaba al morado Al menos aquí en el frente Creo que De hecho acá atrás Tampoco ya tiene nada Sí, ya Era el último castillo Que le quedaba al morado El naranja Solo le queda este Sergio sigue construyendo crepos Hasta aquí al frente Sigue construyendo Barracas El naranja sigue sacando Sus propios arietes Para destruir sus crepos Y Aquí tiran el G y el rojo Ajá El rojo se rinde Simplemente ya no había nada Que hacer O sea ya Creo que ya no tenía Centros urbanos Sí, ya no tenía Centros urbanos Ya no tenía economía Tenía solo este castillo Pero esa economía Ya no existía Entonces aquí es donde El empuje se va a venir Sobre el amarillo El naranja también Ya prácticamente Es inexistente Aquí reconstruyó Su centro urbano Pero Esto es simplemente Retrasar lo inevitable Solo el rojo Y el amarillo Están comerciando No veo que El naranja O el morado Lo hayan hecho Y creo que A ellos les hubiera Beneficiado todavía más El naranja está tratando De hacer economía Otra vez aquí en la esquina Pero ya no Ya para qué Mejo Y aquí ya se rinde El naranja Por fin Ya no tiene nada que hacer Ya le destruyeron Otra vez Ese centro urbano Ya se le metieron aquí Por un montón de chuconudos De espadachinos De mandoble De lanzan piedras Ya no tienen nada que hacer Tienen también caballeros chinos Quedan el naranja Quedan el morado Y el amarillo Pero el morado Ya tampoco tiene nada Todos sus edificios Estaban acá al frente Y aquí no tiene nada que hacer Honestamente Va a tratar de construir Más edificios Pero ya no tiene nada que hacer Y el amarillo Pues sin el rojo Aquí para apoyarlo Tampoco tiene nada que hacer Va a mandar un montón De elefantes Y va a tratar de rodear Todo el espacio De hecho Vean Están mandando caballeros Y vienen acá los elefantes Para tratar de dar la vuelta Pero por ahí Nos vamos a dar cuenta De hecho aquí Cerré con esas casas Para que esos caballeros No se me metieran Y de hecho Creo que voy a seguir Haciendo eso por este lado Por acá tenía Algunos aldeanos Creo Recuerda Pero lo que voy a querer Hacer con esos elefantes Darle la vuelta Y metérselos en la economía Pero ya hay Para qué hijo Están viniendo del lado derecho Están viniendo del lado izquierdo Y aquí ya estamos llegando Por fin A la economía Del amarillo Tiene un montón De edificios Entonces Dar una vuelta Otra siempre Bueno Vean Mis escopiornos Están tratando De bajar los elefantes Los alabarderos Aquí de Maya Y los míos También hacen Algo de trabajo ahí Y por fin El morado Y el amarillo Se rinden Una partida Bastante larga Bastante buena Pero Pese a que a Maya Si le metieron Un buen susto En la edad feudal Y también La edad de los castillos Al principio Y logramos Darle la vuelta Pero vemos que Cuco otra vez Con la puntuación máxima Si vean La cantidad De unidades Que mató Simplemente Sí No hay No hay nada Que hacer ahí Si todo lo es Del enemigo Pues obviamente Con Con un score De Muertes Y pérdidas Negativo Si el rojo Con demasiados Aldeanos Y demasiados Pocos Soldados Igual el amarillo Siento Sí Ajercito más grande El amarillo 57 El rojo 46 Y el me out 91 Pues buena partida Necesito más grande partida